Bueno, quiero felicitar a los famosos por la victoria del día de hoy, ya que los dos lingotes se quedaron de este lado. Quiero hacer la entrega de ambos lingotes a sus ganadores. Primero, por supuesto, las damas, Yami. Y el lingote para el caballero, Nate. Quiero que tomen nota de los siguientes números. Ya se han repartido 30 mil dólares en lingotes. En total se han repartido 128 mil 750 dólares en Hexatron, Estados Unidos, entre tablero del dinero y lingotes. Y Nate y Yamilet, con estos 5 mil dólares, suman a sus cuentas personales 16 mil 41 dólares. Así que felicidades, muchachos. Antes de hablar con los ganadores, quiero hablar con los runner-ups. Fernando, apuntaste en las últimas pasadas al paral de arriba. Es evidente que era el más complicado de todos y buscabas salir primero de él. Pero, ¿qué sentías de pronto cuando escuchabas a tus compañeros? Apúntale al más fácil. Me enfoqué. Como lo hemos dicho en todas, no cambies de puntería. Quédate en la misma, repite el mismo movimiento. Y eso hacía. Solo que si le dabas a Lea hasta arriba y también a Nate le daba... Porque Nate te estaba haciendo lo mismo que yo, apuntarle de arriba. No sé si cambiaba o no porque no volteaba a ver. Pero mi idea era deshacerme el más difícil. No importaba lo que quieran los demás. Y después de ahí ya era más sencillo. Ya no tenías que ir del otro lado a buscarlos y todo. Pero, bueno, hice lo que me dijo mi equipo en un principio. Y me funcionó en dos pasadas bastante buenas. Bueno, perdiste frente a Nate, perdiste frente a un amigo, frente a un compañero. Y hay que decirlo, frente al mejor al menos el día de hoy. Alejandra, te ocurrió exactamente lo mismo. Pero la buena noticia para ti, tomando en cuenta que hoy es viernes. Y conforme a lo que ha pasado durante estos días, ha subido tu nivel. En este momento el porcentaje todavía no te acompaña. Pero en cuanto al nivel se refiere, lo has elevado. Buenas noticias para lo que va a ser la jornada del domingo. Claro que sí. Siento que todo lo que ha venido pasando me ha ayudado a mejorar dentro del juego. Creo que cada una de estas pasadas es de agradecerlas. Porque siempre aprendemos qué es en lo que hay que trabajar. Creo que me ha ayudado mucho mi equipo. Me encantó haber corrido. Creo que estoy muy feliz que se la hayan llevado a estas personas. Precisamente porque ellos están pensando en tocar la vida de más personas. Y creo que de eso se trata al final. Y que se haya quedado aquí, creo que a todos nos hace sentir orgullosos. Bien, felicidades a los dos chicos. Ahora con los ganadores, Yamilet. 5 mil dólares más a tu cuenta. Primer lingote de oro. Y además, enhorabuena para los famosos. Porque en tres pasadas por este circuito, es la primera vez que suman el lingote. Pues sí, de verdad estoy muy agradecida. Primero con mi Dios, luego con mi equipo que me dio la oportunidad. Siempre me estaba guiando en todo. Sumo 5 mil dólares más. Desde el principio dije que quiero que mi academia siga creciendo. Que la familia Oga siga creciendo como va la familia Roja. Entonces, estoy demasiado feliz. Y estuve con mi partner que es Nate, también que se lo ganó. Fuimos ahí punta a punta. Entonces, muy contenta realmente y agradecida con lo que está pasando. Éxito, Yamilet. Y lo más bonito es lo que acabas de mencionar. Quieres que tu academia siga creciendo para seguir impartiendo conocimientos. Y no solamente es en tu beneficio, sino también es en beneficio de las chicas que confían y que creen en ti. Nate, hablaste en la ceremonia de que tienes un objetivo para los 5 mil dólares. Lo hablabas de forma hipotética. Ya puedes hablar con propiedad. Porque ya tienes el lingote y ya tienes los 5 mil dólares. ¿Qué vas a hacer con esos 5 mil dólares? Sí, creo que en el principio, en la ceremonia primera, dije que para ser motivado, para ser muy emocionado, necesito una razón más grande que solo yo. Así que, como Yamilet dijo, Dios primero, otros segundo, y luego yo tres. Y dije que quiero tomar a todos, o al menos que pueda, en algún tipo de viaje de misión. Así que, si ganas, voy a usar todo el dinero, los 5 mil dólares, para tomar a todos en un viaje de misión en el Centro de América. Así que, cuando salimos de esto, vamos a trabajar en una de las orfanías que me ayudé con, o arreglar el agua. Vamos a hacer algo, en el nombre de Dios, para ayudar a otras personas. Y esto es una recompensa para todos nosotros. Espectacular, Nate, espectacular, sin duda alguna. Y eso habla muy bien de Exatron de Estados Unidos, y que antes de buscar buenos atletas, en lo que nos enfocamos es en buscar buenos seres humanos, y para muestra, el botón de todos los que están acá, y creo que Nate lo acaba de dejar bien claro. Chicos, se acabó este viernes, contendientes a la cabaña, famosos a la fortaleza, a recargar energías. Gracias, mañana sábado, de reflexión, de descanso y de entrenamiento, porque el domingo vamos a estar de vuelta para el quinto domingo de eliminación. Ya lo sabemos, Michelle está sentenciada, va a ir a ese duelo de eliminación. ¿Será frente a una compañera o será frente a un rival? Eso lo vamos a hacer el propio domingo. Por ahora, sigan disfrutando de Exatron de Estados Unidos y de la programación de Telemundo. Aficionados del Exatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo, y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Exatron de Estados Unidos, de lunes a viernes, 7, 6, centro por Telemundo, y los domingos de eliminación a la misma hora.